Parece ser que la historia de amor entre Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez tendrá un nuevo capítulo, aunque en esta ocasión no tendrá nada de romance. La joven cantante decidió abrirnos su corazón y contarnos algunos momentos bastante malos que vivió junto a Lorenzo Méndez. Desde su polémica boda en 2019, con la publicación de su nuevo libro llamado Invencible, La hija de Jenny Rivera relata momentos donde Lorenzo Méndez le hizo mal físicamente. Además, ella señala las fuertes consecuencias que tuvo el consumo de Lorenzo, que obviamente derivaron en su separación. Desde inicios del 2021, Chiqui Rivera dio a conocer a través de redes sociales que su expareja le había hecho mal físicamente. Y a pesar de que no dijo el nombre de Lorenzo, su hermano Johnny ya había mencionado que su excuñado le había hecho mucho mal a Chiquis. Finalmente, con su nuevo libro, Chiquis nos lo cuenta todo. Al parecer, Lorenzo le hizo mal, mientras estaba bajo los efectos del consumo de bebidas con alto grado etílico. Además, contó que si Lorenzo se hubiese tratado, tal vez su relación sí se hubiese salvado. Recordemos que ambos cantantes se casaron en junio del 2019. Para septiembre del 2020, ya se estaban separando. Y un mes después, iniciaron el trámite del divorcio. Chiquis platicó que el día de su boda, ella tenía muchísimas dudas. Desde antes de la ceremonia, Chiquis empezó a sentir ciertas cosas. Que le hicieron dudar mucho en casarse. Sin embargo, ya estaba todo pagado. Así que decidió simplemente disfrutar la fiesta. Con sus propias palabras, Chiquis Rivera mencionó. Sentía en mi corazón que él no estaba listo porque pasaron ciertas cosas y lo explico en mi libro. Algo pasó antes de casarnos que dije, tengo que parar esto. Pero no lo paré porque ya invertimos mucho dinero. El mundo estaba esperando que nos casáramos. Sí estaba triste, pero dije, me voy a divertir, me encantan las fiestas. En ese momento tuve mi primera s*** de ansiedad. Nunca había sentido eso. Lo sentí entrando a la iglesia. Chiquis platicó que de no haber sido por los consumos de Lorenzo, su historia de amor aún continuaría. Chiquis con sus propias palabras explicó que debido a estos consumos, Lorenzo no le decía la verdad. Debido a esto, ella dejó de tener confianza en Lorenzo. Obviamente las cosas no podían ser iguales. Ella empezó a tener mucha inseguridad y afirmó que si Lorenzo hubiese seguido con el proceso, en donde estuvo tratando sus consumos, las cosas hubieran sido muy diferentes. Además de contar que Lorenzo sabía perfectamente que Chiquis estaba escribiendo este libro, la joven cantante afirmó sentirse muy segura de lo que nos cuenta. Su intención no es hacerle mal a Lorenzo, sino contar su versión de la historia. En este libro, la hija de la conocida diva de la banda, Jenny Rivera, cuenta que después de una fiesta, mientras había tomado bastante bebida con alto grado etílico, Lorenzo Méndez la agarró por el cuello y le escupió en la cara frente a su hermano Johnny. Para casi finalizar, Chiquis Rivera dio a conocer que ella desea que las personas lean su libro, porque pueden aprender muchas cosas y que principalmente se den cuenta de que no deben de ignorar las banderas rojas que hay en las relaciones. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.